Hola, ¿cómo están? H&S es un emprendimiento que hemos comenzado con mi novio hace aproximadamente 4 meses. Él realiza muebles de hierro y madera y yo amo la decoración, así que hemos unificado esto para poder cumplir muchos de nuestros proyectos. ¿Qué podemos encontrar en H&S? En H&S podemos encontrar de todo un poquito, cosas para la cocina, un poco de regalería, mates, tazas, un poco de vajilla, copas, platos, platos de distintos tamaños. Ahora se viene la Navidad, así que lo que tenemos disponible para esta fecha tan bonita que nos encanta son bolitas navideñas. Y también cosas para la mesa, como copitas de champán, copas de vino, hieleritas, para armar una mesa linda también tenemos lo que es un dispenser de cualquier líquido que ustedes le quieran poner. Lo que tenemos para regalar son estas tazas, tazones súper grandes, tienen 12 de diámetro por 10 de alto. La verdad que son increíbles, súper originales, divinas para un buen regalo. Por aquí arriba tenemos todo para colgar en las paredes. Bueno, nuestros relojes importados son el destacado del local, nos buscan muchísimo por eso. Arrancamos aquí, que tenemos todo lo que es latitas para la cocina, para guardar galletitas. Tenemos estas que son mis preferidas. Son latas con una ventanita, como se dice, en donde podemos meter las galletas por esta parte y luego más fácilmente lo único que hacemos es meter la mano para sacar. Por aquí tenemos un poco de cuadros, un poco de espejos que nosotros los realizamos a medida. Más adelante tenemos todo lo que es la sección de mates que nos gustan muchísimo para regalar y por allá arriba también tienes kits de mates listos para regalar. Dentro de lo que es la vajilla tenemos la línea doré que hemos traído ahora, que son los platos de cerámica o las tacitas de cerámica, todos con bordecitos dorados. La verdad que quedan muy bonitos. Aquí la hemos exhibido en esta bandeja, también espejada, que es la última moda. Luego tenemos por aquí un poco de copas de vino y toda la línea de platos doré en distintos tamaños y formatos. Este es un modelo de mesa que nosotros realizamos a medida. Es caño estructural con madera de pino, que en este caso es lo que nosotros hemos elegido para este modelo en particular. O sea, nosotros trabajamos con distintos tipos de madera de acuerdo a lo que el cliente quiera. La vidriera es la parte más destacada de nuestro local. Tiene una iluminación muy bonita y hemos presentado toda la línea de vajilla y todo lo que es navidad en ella. Tenemos platos de todos tamaños, cubiertos, copas y también arbolitos navideños con sus bolitas. Y en esta zona tenemos un poco de regalería, cestería y artículos para decorar los distintos ambientes del hogar. H.I.S. lo encuentras en Instagram como H.I.S. House y la dirección de locales Galería Plaza Mayor local 46 en Avellaneda 133. H.I.S. House y la dirección de local. H.I.S. House y la dirección de local. Comenzamos con la segunda etapa de la Avenida 25 de Mayo, para permitir más fluidez en la circulación por la zona. Ya licitamos el reencarpetado asfáltico de la Avenida Belgrano, una obra esperada por toda la comunidad bandeña. Y para brindar mayor seguridad, estamos colocando más de 1.500 lámparas LED en las calles de la ciudad. Queremos una ciudad más pujante y trabajamos para lograrlo. La Banda Activa, Municipalidad de la Banda. Pablo Mirolo, Intendente. La Banda Activa, Municipalidad de la Banda. La Banda Activa, Municipalidad de la Banda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La Peña de Orellana Luca, dúo Coplanacu, Artistas Invitados, Marcelo Mitre, La Bracita de Michala, La Pesada Santiago, La Sachera, Verónica Sardaña y muchos más. La Peña de Orellana Luca, dúo Coplanacu, Complejo El Buen Pastor, Avenida Solís, Esquina Domingo Palacios. Entradas en ventas en Productora Pago Donde Nací, Cineteatro Municipal Rensi. ¡Suscríbete!